qué pasa amigos de youtube os traigo aquí en un nuevo vídeo de tres sobres de la liga este que ha abierto ya vale aquí está vamos a enseñar a la primera carta tenemos a luca modric del real madrid tenemos a ricardo horta de málaga tenemos a isco del madrid marisco bebé del rayo galla de valencia y móviles del sevilla fichaje 18 tengo móviles y de ti del celta fichaje 6 barbosa de villarreal barro veñar de bilbao rosales del málaga barrales y ni ésta del barça si que irá del atleti pereira son la solidad irá de valores y nureta de leibar orión diera el escudo del deporte patrón negro el arabi del granada y el último fran de escriba tío escriba programas bien maricón no tío ponte bien suena de dinero y fran de escriba del getafe y cupón válido aquí tenéis la contraseña la clave esto es todo dadle a like suscribiros y nos vemos un saludo y adiós